Tal vez el mundo entero está pensando sobre lo que creemos, sobre lo que decimos, sobre lo que pensamos. Pero Dios está hablando sobre lo que sentimos hacia Él. Si usted siente en esta hora creer a su palabra y vivir en este Evangelio glorioso, en la instrucción del Señor Jesús que dijo, Cree en mí, como dice la Escritura, y de su interior correrán ríos de agua viva, de seguro su vida va a ser transformada. Va a ser transformada y va a ser confirmada a través del llamado que Él hizo. No hay hombre que haya acercado su vida al Señor y que Dios no le haya dado su respuesta. El Señor está llamando a nosotros y nos está confirmando firmemente, no solamente a través de este mensaje, sino en su misma palabra está confirmando que Él es real y que Él es certero.